El próximo 12 de agosto, el municipio de Marabatío recibirá una extensión del Festival de Danza Folclórica del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, donde se realizarán diversas presentaciones de ballets provenientes de Polonia y México en la explanada del Teatro Morelos. El festival se llevará a cabo en 16 estados de México, entre los que se encuentra Michoacán, será inaugurado el día 9 de agosto en el Teatro Morelos de Morelia, para posteriormente presentarse en los municipios de Zaguayo, Tangancícuaro, Charo, Numarán y en Marabatío y culminará el día 14 del presente mes. Entre los países que presentarán sus danzas folclóricas en Michoacán se encuentran, además de Polonia, Puerto Rico, Honduras, Eslovenia y México. Este tipo de actividades culturales ofrecen la oportunidad de conocer el patrimonio tradicional de distintos países y generan las condiciones necesarias para promocionar el entendimiento mutuo y paz. Cabe mencionar que el municipio de Marabatío lanzó una invitación al público en general para que asistan y disfruten en familia de la extensión del Festival de Danza Folclórica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!